El pasado miércoles se llevó a cabo en el municipio de Tula el 26 aniversario del periódico Nueva Imagen, por lo cual se reunieron comunicadores, políticos y amigos para acompañar a los integrantes de esta familia editorial. Marlene Godín Espinera, gerente del bisemanario, fue encargada de dar la bienvenida resaltando la fuerte labor que realizan los trabajadores de la palabra. Y conmemorar tal fecha no debe significar única y necesariamente celebrar, significa sobre todo hacer memoria, recuperar lo transitado, significa aprender del presente para ir con más fuerza hacia el futuro, a pesar de las adversidades. La familia Nueva Imagen les da la más cordial de las bienvenidas por mi conducto, esperamos que sea de su agrado este convivio con el que refrendamos nuestro compromiso con ustedes, contigo cliente, contigo voceador, contigo estimado lector. Siempre pensamos en todos ustedes, cada vez que realizamos cada uno de los procesos que nos lleva a completar la publicación de los miércoles y los sábados. Siéntanse como en su casa, es nuestra fiesta, es su fiesta, es la fiesta de todos y bienvenido sean. Por su parte, José Guadalupe Rodríguez Cruz, fundador de Nueva Imagen, manifestó que es grato recordar las fechas que marcan la vida. Siempre es grato recordar las fechas que marcan nuestra vida. Los mexicanos lo hacemos normalmente en un convivio, organizamos eventos de los acontecimientos que recordamos con agrado, como es en esta ocasión, en nacimiento, hace 26 años, de un proyecto periodístico para esta zona del Estado de Granada. Para nosotros, esto que es un proyecto hace ya más de un cuarto de siglo, es una realidad que en los días miércoles y sábado de cada semana, busca cumplir con su cometido. Posteriormente, Emilio López Peña, dirigente de la Coordinadora de Periodistas del Estado de Hidalgo, COPEI, hizo entrega de un reconocimiento a los miembros de este periódico, continuando después con el tradicional corte de pastel. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a quienes integran este periódico Nueva Imagen. Reciban nuestras más sinceras felicitaciones de quienes forman parte de este noticiero retrovisor. Gracias por ver el video.